Señor presidente, compañeras y compañeros asambleístas, muy buenas noches. Quiero iniciar mi intervención expresando un cordial y fraterno saludo a todos los habitantes de la ciudad de Quito que nos ha acogido cálidamente desde mayo del 2021 y que hoy cumple un año más de fundación. Quito, la capital de todos los ecuatorianos, testigo de las grandes luchas en nuestra patria y de cada una de nuestras victorias. Estimados colegas asambleístas, el sector pesquero artesanal, uno de los más golpeados por la crisis económica y de inseguridad que vive el país, nuevamente ha sido tomado en cuenta por esta Asamblea Nacional. Recordemos que no hace mucho este pleno, por votación mayoritaria, decidió no aprobar un proyecto de reforma a la LODAP, a la Ley de Desarrollo de Agricultura y Pesca, por considerarla inoportuna e ineficiente para enfrentar la problemática del sector. Hoy, la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo Pesquero nos presenta un nuevo proyecto cuyo título, Incentivos para la Pesca Artesanal, nos presenta grandes expectativas. El nombre es muy bonito en realidad. Sin embargo, ya leyendo el contenido, esta propuesta no supera las expectativas del sector pesquero artesanal. Y lo voy a decir por qué. Estimados colegas, datos. Según información oficial proporcionada por la Fiscalía General del Estado, entre enero del 2019 y el 9 de mayo del 2021, se presentaron 893 robos a embarcaciones y 356 robos a motores de embarcaciones, un total de 1.249 robos. Claro está, las denunciadas, porque los pescadores, aunque le roban las embarcaciones, no denuncian por temor a represalias. Estas cifras no han disminuido. Las noticias de robos son el pan de cada día en los diferentes puertos del país. El gobierno cree que con reuniones, con mesas de seguridad, con estados de sección, resuelve la inseguridad. Y no es así. Solo en este fin de semana, el día sábado, para ser exacto, robaron una embarcación con dispositivos de rastreos para la seguridad en la provincia de Santa Elena. A pesar de que el pescador estuvo comunicándose con la marina, comunicándose con la gobernación y teniendo el dispositivo de rastreo, la embarcación, el motor no apareció, pero sí apareció el dispositivo. Mi solidaridad con la ciudadana Rafaela Matías, que fue afectada por el robo el fin de semana en la provincia de Santa Elena. En una reciente publicación de Infobae del 28 de noviembre de 2022, titulada Entre robos, extorsiones y la peligrosa tentación de la vuelta, la pelea por sobrevivir de la pesca artesanal en el Ecuador. Se señala que en Ecuador el sector pesquero artesanal está caracterizado por una problemática compleja de marginalización y pobreza de las comunidades pesqueras artesanales. Un pescador artesanal percibe entre 100 y 300 dólares en promedio mensualmente. Es esa situación la que expone a los pescadores artesanales a diversas vulnerabilidades. Según un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, la pesca artesanal se realiza a lo largo de la línea costera continental con un total de 138 puertos pesqueros. De acuerdo con la información del BID, se estima que existen entre 56.000 y 60.000 pescadores artesanales. Sin embargo, en el Registro Nacional de Pescadores y Comerciantes del Ministerio de la Producción, apenas se registran 12.072 pescadores artesanales. Como he mencionado en repetidas oportunidades, ¿de qué nos sirven las leyes si no se cumplen? El reglamento a la ley de pesca fue publicado con más de 15 meses de retraso, ocasionando que recién desde marzo de este año, del 2022, exista la posibilidad de aplicar la ley sobre todo lo relativo a la seguridad para los pescadores y sus embarcaciones y el fomento, incentivos y modernización de la acocultura y la pesca. Es decir, esta ley, la ley de acocultura y pesca, ya incluye en su articulado temas relativos e inherentes a los incentivos. Sin embargo, hasta la presente fecha, esos incentivos, esas políticas públicas no se hacen efectivas. Para este proyecto, en su momento, se propuso incluir la reforma al artículo 130 del Código Orgánico Monetario y Financiero para que la Junta de Política y Regulación Financiera establezca una línea de crédito especial en condiciones preferentes en cuanto a tasa de interés, financiamiento, plazo y periodos de gracia para la reposición de motores para aquellos pescadores que hayan sido perjudicados por la delincuencia en el mar, para lo cual la Junta debería definir los medios comprobatorios respectivos. Sin embargo, esa propuesta no fue acogida porque, de manera general, esto ya está incluido y es potestad para la Junta en el propio Código Orgánico Monetario y Financiero, tema con el cual coincido, pero con lo que acabo de señalar, esto no se cumple. Miles de pescadores no pueden realizar sus faenas por falta de motores. No obstante, a lo señalado y al contar con un texto del segundo debate aprobado, quiero realizar en este momento mis observaciones a este proyecto de ley. Primero, señores asambleístas, el artículo 1 de este proyecto de ley propone una reforma al artículo 3 de la Ley de Ecocultura y Pesca, incluyendo como finalidad de la ley la entrega de información georreferenciada. Sin embargo, no se ha considerado que el ente responsable de planificar, de promover, de coordinar, ejecutar, impulsar todos los procesos de investigación científica relacionados con las actividades acuícolas y pesqueras y de la generación, innovación, validación, difusión y transferencia de tecnologías es el IPIAP, Instituto Público de Investigaciones de Ecocultura y Pesca. Y que todas sus atribuciones y responsabilidades en cuanto a la investigación y entrega de información están ya detalladas en el artículo 18 de la ley en referencia, esto es la ley de ecocultura y pesca, por lo tanto no procedería a reformar el artículo 3 de esta ley. Segundo, en relación a la disposición transitoria de primera, es necesario señalar que todos los temas relativos a la protección en espacios y ordenamiento pesquero están ya incluidas en la Ley de Ecocultura y Pesca, en los artículos 8 y en el artículo 96, y su ejecución está considerada en las disposiciones transitorias cuarta y quinta, sin que hasta la vez se haya dado cumplimiento a tales disposiciones. Sin embargo, si la idea es insistir y dar un plazo para que se cumpla con dicho ordenamiento, mantengamos dicha disposición transitoria, aclarando que con ella se pretende ya cumplir con lo que ya está establecido en la ley. Y finalmente, en relación a la disposición transitoria segunda, sobre los mecanismos técnicos, administrativos y financieros que permitan la flexibilización y fórmulas de pago de multas resultantes de la implementación de sanciones administrativas, es indispensable aclarar que este beneficio, tal como dice el título de este proyecto, sea exclusivo para la pesca artesanal. Señores, sobre este punto, sería importante revisar y verificar cuántos pescadores artesanales han sido sancionados antes de la vigencia de la LODAP, a fin de cuantificar y ver si es que verdaderamente es eficiente poner esta disposición transitoria. Presento estas observaciones por escrito, puesto que estas dos disposiciones transitorias no fueron parte de la propuesta legislativa y tampoco estaban consideradas en el informe para primer debate. Por eso, pese a parecer extemporáneo, es necesario revisarlas y analizarlas a profundidad. Señor Presidente, compañeras y compañeros asambleístas, no podemos dar la espalda al pueblo, a las miles de familias del perfil costero, a los pescadores artesanales de mi patria, afectados no sólo por la inseguridad, la crisis económica, por la pandemia, sino también por la falta de políticas públicas eficientes para el sector. Es por eso que debemos hacer cualquier objetivo sin sesgos, sin desversar o malinterpretar lo que queremos hacer en este proyecto de ley que tiene que ser claro y que tiene que ser dirigido verdaderamente a los pescadores artesanales. Solicito, señor presidente, señor ponente del proyecto, que de la manera más comedida, que estas observaciones sean incorporadas por la comisión, para lo cual es indispensable que el compañero ponente de esta iniciativa solicite de acuerdo al artículo 62 de la ley orgánica de la función legislativa, se suspende este punto y regresa a la comisión para que sean acogidas estas y otras observaciones realizadas por la asambleísta Arias y por otros compañeros que de seguro van a pedir la palabra y podamos entregarle al sector pesquero artesanal un verdadero proyecto de incentivos al sector, pero sobre todo que esos proyectos de ley tengan a la mano una política pública eficiente para poder atender a todos los hermanos afectados por la crisis económica y la inseguridad que azota al sector pesquero artesanal. Muchas gracias, señora presidente, muchas gracias compañeras y compañeros de asamblea.